La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca inició con los cursos de capacitación a las autoridades municipales electas sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto a fin de llevar una contabilidad armonizada en los 570 municipios de la entidad. A través de esta capacitación se pretende poner en práctica 11 postulados básicos para la contabilidad gubernamental basada en un presupuesto, utilizar un mismo plan de cuentas, manual de contabilidad, de emisión de información financiera así como reglas de operación del Consejo y Comité Contable. Lo anterior coloca a Oaxaca como la primera entidad federativa con un sistema contable gratuito tanto para las autoridades como para las personas que quieran acceder a esta información contribuyendo así a la transparencia en el manejo de los recursos. La idea de este sistema es que sea fácil y simple dar información de hecho ellos van a proporcionar información a un portal de internet que pueden ellos tener o utilizar el portal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado un portal donde el ciudadano y la ciudadana puedan accesar a esa información. A decir del Auditor del Estado de Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo uno de los principales obstáculos que encuentra la ACE es el desconocimiento de las autoridades municipales para llevar una contabilidad ordenada y transparente. Sin embargo, con este curso, implementado en las regiones del Estado se busca que las autoridades que entran en gestión el próximo año cuenten con las herramientas necesarias para tener en orden su contabilidad. Yo creo que lo principal obstáculo es el desconocimiento el desconocimiento de las reglas contables, de los sistemas contables y la dispersión que había. Ahora va a ser un solo sistema para todos. Este martes 22 de octubre, 18 municipios de la Villa de Sachila y de Tlacolula de Matamoros fueron capacitados en la materia. En la Cámara, Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.